He malgastado mis poesías y mis canciones Así como malgasté algo importante de la vida Abrí los velos de la ignorancia esperando Entre lo bueno y lo malo encontrarte en la salida ¿Qué sentido tuvo aquella triste despedida que jamás reviviría? ¿Qué sentido tuvo aquella triste despedida que jamás reviviría? ¿Qué sentido tuvo aquella triste despedida que jamás reviviría? Miré adelante sin miedo y angustia de estar Andando en el camino de los cuerdos y los sanos Alzando la voz y teniendo libres las manos Hasta caer rendido con el paso triste de los días ¿Qué sentido tuvo aquella triste despedida que jamás reviviría? ¿Qué sentido tuvo aquella triste despedida que jamás reviviría? ¿Qué sentido tuvo aquella triste despedida que jamás reviviría? Gracias.